Hola, queridos y amables suscriptores sean bienvenidos una vez más a su canal La Neta TV. Antes de comenzar con el video te pedimos te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Comenzamos. Lamentamos profundamente el fallecimiento de la actriz Marta Merate. Abrazamos en este duro momento a sus hijos, familiares y seres queridos. Además de una extensa trayectoria como actriz y docente, fue coordinadora en el área teatro en el programa municipal Hacerlo Nuestro, dependiente del Ente de Cultura de Mar del Plata. Como producto de estos talleres, fue realizado el montaje de dos obras de creación colectiva por grupos de adolescentes de sociedades de fomento y grupos de adultos en diversos centros de jubilados. En 1973 fue integrante y fundadora del Grupo del Sur con la puesta en escena de Zainete con Variaciones y La Pared, dos obras cortas con las que participó de la muestra de teatro marplatense. Entre 1974 y 1976 desempeñó el cargo de secretaria adjunta del Sama, Sindicato de Actores Marplatenses, disuelto por el golpe de 1976. Integró la Federación Argentina de Trabajadores de Teatro Agremiados, FATE. En 1975 participó en la organización del primer encuentro de trabajadores de teatro del sudeste de la provincia. En 1977 integró el elenco seleccionado para la inauguración de la Carpa Municipal de Teatro, cita en 25 de mayo y Catamarca, con la obra El Organito. Entre 1979 y 1981 actuó en la obra Los Pequeños Asesinatos Cotidianos, estrenada en la Sala Eureka durante la temporada de verano y con la que participó en las muestras nacionales de teatro de Santiago del Estero y Termas de Río. Hondo 1980 y Santa Fe 1981 En 1985 a 1986 intervino en la formación del grupo teatral Reconquista II, montando la obra Maratón, de Ricardo Monti, que fue nominada en seis termas al Premio Estrella de Mar de esa temporada y de las cuales se alzó con tres. Ese mismo año fue nominada a nivel nacional en la terna Revelación Femenina. En 1986 fue asistente de coordinación de los distintos grupos del taller de entrenamiento actoral del profesor Jorge Lauretti. Ese mismo año recibió un reconocimiento de la agrupación Solidaridad Peronista. En 1990 a 1991 fue, por concurso, actriz en la comedia de la provincia de Buenos Aires regional Mar del Plata. También participó como actriz en una serie de videos que formaron parte del ciclo El Duende de la Cámara, dirigidos por el cineasta Mario David. Entre los años 1993 y 1994 fue asistente de dirección en la obra El Herrero y el Diablo, que fue llevada a todos los barrios de la ciudad en el Teatro Ambulante, La Barraca, ganando cuatro premios Estrella de Mar y el Premio Vilches. En 1998 recibe un diploma en testimonio de agradecimiento por su invalorable participación y lucha para la sanción y plena vigencia de la Ley Nacional del Teatro número 24.800 otorgado por el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Teatro. Durante los años 2011 y 2012 actuó en la obra Los Ojos Llenos de Amor, de Abel Santa Cruz con dirección de Blanca Caraxia, en el Teatro Pairó y la Sala Nachmen del Teatro Auditorium. En 2007 recibió la mención especial del premio Carlos Watts, otorgado por la Asociación Argentina de Actores Delegación Mar del Plata. Llegamos al final del video, te invitamos a dejar tu comentario y a darle me gusta. Hasta pronto. Llegamos al final del video, te invitamos a dejar tu comentario y a darle me gusta. Te invitamos a dejar tu comentario y a darle me gusta. ¡Gracias!